Voy de camino al laboratorio de educación financiera hispana. By the way, esta es la matita de mi esposa de su oficina. Se la trajo para la casa porque no está en la oficina. Está trabajando desde la casa de la oficina, el laboratorio de educación financiera hispana. Y aprovecho para extenderle una invitación. Pues si acaso usted no se ha suscrito a mi canal y está viendo este video por primera vez. Les tiendo una invitación para que considere suscribirse a mi canal de educación financiera hispana. ¿Qué hay en este paquete? ¿Qué hay en este paquete? Este paquete lo tenía aquí. En mi área de estudios. Esta es mi oficina. Rapidito para que vean más o menos. Mi oficina rápido. El laboratorio de educación financiera hispana. ¿Desde qué mes está este paquete ahí? Desde mayo 25 del 2020. ¿Qué hay aquí? ¿Quieres enterarte? Quédate ahí y no te vayas. Esto es parte de mi colección. Esta marca es una marca barata hasta cierto punto que es la marca Rado. Van desde los 500 hasta los 1500 dólares. Este es automático. Por eso ve que no se está moviendo. Estos son de batería. Y este es automático. Y este es la razón por la cual estamos haciendo el video. Este fue el reloj que mi papá me regaló 24 años atrás. Y corre como si fuera uno de un bebé de un mes. Este reloj, como decimos en Puerto Rico, está pasado. Este reloj yo lo recomiendo. Muy, muy, muy buen reloj. Su calidad y especialmente su durabilidad están pasados de verdad. Yo los recomiendo. Por esa razón, compré otro. Vamos a hacer el on-billing ahora. Wow, por fin, luego de cuatro meses. Yes, cuatro meses porque... Lo veo aquí, 5.25. Esto fue en mayo. Vamos a abrirlo, por fin. Vamos a romper todo esto aquí. Vamos a ver. Wow, vamos a ver esta belleza. Por fin. A mí me emociona mucho, de verdad. Para mí tiene un valor inmenso, sentimental. Wow. Wow. Doble caja. Uh, mira lo aquí. Wow. Nuevo de paquete. Wow. Miren qué belleza. Wow. Tiene este plástico atrás. Wow. Tremendo reloj. Tremendo reloj. Vamos a ver. Tiene su buple, tiene todo. Tremendo reloj. Tremendo reloj. Salió en el 94, 95. Tremendo reloj. Tiene casi 26 años. Tremendo reloj. Tremendo reloj. Tremendo reloj. Tremendo reloj. Tremendo reloj. Ok, miren, este es mi reloj favorito, es el reloj Rolex, el reloj Hulk, es la edición Hulk, como le dicen, este ejemplar yo lo mandé a hacer en Europa, si se fijan la mano de los segundos tiene el movimiento que se le llama sweeping hand, lo ves que no hace pausas, va por ahí en forma automática y lo tengo en mi oficina como artículo de decoración y me encanta, este es mi reloj favorito, el reloj Hulk de la marca Rolex que algún día me lo voy a comprar Este reloj tiene un valor gigantesco para mí, muy sentimental, porque mi papá me lo regaló en el 1996, él pasó muchísimo trabajo para poder regalarme este reloj y le voy a enseñar cuál fue el trabajo que él pasó, pero antes déjeme validar de que hice la compra, como siempre me gusta validar mi contenido, miren, este es mi nombre, Jair Luis aquí está el seller que me lo envió, el número de orden, el día que lo recibí, que fue el sábado mayo 30 del 2020, en nombre de reloj, lo que pagué fueron 80 dólares aquí donde dice shipping address, obviamente tapé la dirección, pague 80 dólares, 10 dólares con 35 centavos de shipping, más los impuestos que son 4 dólares con 32 centavos que el total es de 94 dólares con 67 centavos vamos a las matemáticas, este canal es un canal financiero que nos gustan las matemáticas, miren, vamos a dividir el costo del reloj, 94 dólares con 67 centavos ya, toda la cantidad, y lo voy a dividir entre 24, ¿por qué? porque el reloj que les enseñé al principio del video es el reloj que mi papá me regaló, y tiene 24 años de uso, de vida, si lo dividimos en 24 años, nos va a dar el total del costo del reloj por año miren lo que es de 3 dólares con 94 centavos, eso está buenísimo, en mis libros de contabilidad, el que yo gaste 3 dólares con 94 centavos coge un reloj que me dé el uso, y supla mi necesidad por 3 dólares con 94 centavos por año, buenísima inversión miren, les voy a enseñar otro ejemplar del mismo, y miren, el mismo reloj nuevo también, pero en 248 dólares, más el cargo por envío que es 18 dólares con 50 centavos básicamente 268 dólares con 50 centavos, vamos a decirle, 266, 266 con 50 centavos vamos a hacer la matemática, porque esa la hice de mente, 248 más 18.50, 266 con 50 centavos ok, lo único nebuloso que veo de este reloj es que, donde se encuentra, y se encuentra en Venezuela claro, no, si yo hago una transacción donde un artículo que yo esté interesado esté fuera de los Estados Unidos yo siempre compro artículos que estén en los Estados Unidos, eso me da a mí más confianza y más tranquilidad ok, vamos a pasar a la próxima pestaña, miren, esto que está aquí es el advertisement del reloj yo estoy haciendo esto para que ustedes vean, validar, de que el reloj es un reloj antiguo este es el advertisement que se utilizó en 1995, y como pueden ver, este reloj viene con distintos colores distintos sizes, distintos tamaños, un reloj buenísimo, un reloj los relojes que son suizos se distinguen por la calidad y por la durabilidad son, son un reloj buenísimo, buenísimo, si no es suizo, no lo quiero es una belleza del reloj, de verdad que sí, observen esto wow, es que es hermoso, de verdad miren qué belleza se puede distinguir que los reloj que son de Marlboro vienen con la mano de los segundos en roja, roja o rojo, como usted le quiera llamar ve, oh, y si noten aquí, ve que dice Swiss Made, la ve aquí, Swiss Made esa es la verificación de que el reloj fue hecho, o el movimiento es suizo, básicamente que debo decir, es un reloj buenísimo, yo lo recomiendo, de verdad si usted encuentra un reloj de estos, incluso aunque sea usado, lo puede comprar a ojo cerrado pero usted tiene que hacer las calculaciones para saber si el reloj, por la razón de que es usado los años que usted le puede obtener o sacar, depende a lo que usted pague, hace algún tipo de sentido siempre utilicen las calculadoras, por esa razón fue que hice el ejercicio matemático para que usted vea más o menos qué tipo de estrategia yo utilizo, incluso a la hora de comprar un reloj miren, mi papá pasó muchísimo trabajo para poderme regalar esto y para ese tiempo él fumaba, lo cual yo no apoyo, si usted fuma, hey, deje de fumar, no fume, eso hace daño eso nos mata a fuego lento, creo que cada cigarrillo nos quita 8 minutos de vida y cada caja de cigarrillo, como pueden ver aquí en el lado lateral, trae esto y esto significa que dice, vea donde dice 5 millas so, usted tenía que básicamente acumular esta área de la caja de cigarrillos y esto era lo que ellos, la compañía Marlboro cuando les enviaba un catálogo les decía, oh necesitamos, dependiendo del artículo porque para ese tiempo tenemos muchos artículos, que sirve, como fijan, el bulto, muchas cosas, muchas cosas quiero concentrármelo en lo del reloj, pero ya ustedes se pueden imaginar so, por el reloj te pedían 25 mil millas so, esto equivale a 5 millas ya usted sabe todo el trabajo que usted debe de pasar para poder acumular 25 mil millas para poder obtener el reloj vamos a hacer la matemática rapidita so, 25 mil millas si las dividimos entre 5 equivale a que usted tiene que tener 5 mil pedacitos de esto eso es muchísimo trabajo y ese fue el trabajo que mi papá pasó para poder regalarme este reloj y por esa gran razón es que este reloj para mí significa muchísimo, de verdad mi papá, yo recuerdo que él caminaba y veía las cajas de Marlboro y rápidamente le arrancaba ese lado lateral de la caja de cigarrillos para poder enfocarse y darme ese gusto que yo no entendía hasta que sucedió ese día y eso yo se lo agradezco mucho a mi papá llegó la hora de despedirme de todos ustedes gracias por su tiempo gracias por ver otro episodio más de Educación Financiera Hispanos como siempre me despido bendiciones éxitos y peace gracias por ver el video